El apellido de mi padre es Pirip, y mi nombre de pila, Philip. Mi lengua materna haría ambos nombres menos largos o más explícitos, como Pip. Así que me llamé Pip, y llegué a ser llamado Pip. Sí, bien, vengan las preguntas. Y si tienes una pregunta, quizás puedas decirme tu nombre. Daniel, señor. Esas palabras no eran mías, Daniel. Pertenecen al señor Dickens. Palabras que creo que pueden marcar la diferencia en nuestras vidas. Así que mañana, voy a presentarles al señor Dickens.